Vamos a analizar tres videos supuestamente aterradores, más fantasmas, ya no se les ocurre otra cosa. El 13 de marzo, alrededor de las 10 de la noche, la Guardia Civil Municipal asistió a la Escuela Araucaria, en la región de Cuiabá, una ciudad brasileña que es la capital del estado de Mato Grosso, luego de que varias personas se quejaron de un fuerte ruido que se oía en los pasillos. Al llegar, los agentes notaron que la puerta de una manguera de bomberos se abría y cerraba fuertemente, y las luces parpadeaban, y en determinado momento se apagaron. Este fenómeno ocurrió en el interior del Centro de Atención Integral a Niños y Adolescentes, que se localiza en la calle de Saracurá, en el vecindario de Capelabela, en Araucaria. Ahora bien, la evidencia es la siguiente. La puerta se golpea repetidamente. La luz parpadea repetidamente. Cuando los hombres se acercan, la puerta se detiene y la luz se apaga. Hay un gran agujero debajo de la puerta en el minuto 1-0-3. La explicación que dan algunos escépticos es la siguiente. El aire que circula a través del edificio y precisamente a través del agujero que está debajo de la puerta, con la ayuda de las propias bisagras de la misma puerta, provoca que sea capaz de balancearse hacia adelante y hacia atrás. Lo puedes ver en tu casa cuando hay dos ventanas abiertas en habitaciones separadas, y entre ellas hay una puerta. La puerta se balancea hacia adelante y hacia atrás conforme va cambiando la presión del aire. Con respecto a la luz, se sabe que un cableado suelto puede causar que la luz se esparpa bien. Pero si el cable suelto también está expuesto a esa corriente de aire, entonces provoca el mismo efecto. Cuando se acercan los hombres, afectan la dirección de la corriente del aire y la puerta ya no está atrapada por dicha corriente. También, por el hecho de ese acercamiento que altera la mencionada corriente del aire, el cable suelto deja de moverse y al no hacer bien contacto, entonces las luces se apagan. Yo no comparto este punto de vista, pero es muy respetable. Bien, pues no, no fue así. La verdad es más simple de lo que puedes imaginar. Se usó hilo que utilizan en cañas de pescar. Una tercera persona usó el hilo jalando la puerta fuertemente y por sí misma rebotaba. No hay ningún misterio y tampoco te tragues el cuento de que las instalaciones estaban malditas. El supuesto fantasma que aparece en un espejo en la guaira en Venezuela. Realmente sobre este video no hay mucho que decir. Una pésima resolución. El que lo grabó pretende hacernos creer que en el espejo hay un fantasma, pero el ángulo de grabación es casi el mismo, muy monótono. La parte posterior de una cama obstruyendo el campo visual de ese espejo. Y tantas fallas que debido a ese ángulo de grabación me hace pensar que era el reflejo de alguien que se había disfrazado y ya. Si verdaderamente deseaba mostrar a ese fantasma, pues se hubiera puesto frente al espejo. Eran solo dos o tres pasos. Pero no podía hacerlo porque la persona que estaba filmando iba a estar en medio, es decir, entre el espejo y la persona disfrazada. Y el que iba a salir en el espejo era precisamente la persona que estaba filmando. Para mí esta es una vid y absurda basura. El número telefónico misterioso. Este número telefónico corresponde al área de Denver en el estado de Colorado en los Estados Unidos. Aunque también se sugiere que sea de Boulder en el mismo estado. El número en sí ya no está activo. Pero sin embargo conecta. Y se escucha un extraño ruido. Que al cabo de 50 segundos se vuelve a desconectar. Este número telefónico tiene un respaldo y es el 202-999-3335. Antes que nada déjame decirte que hay un número que es el 866-445-6580. Este es un número telefónico falso del gobierno. El cual al contestarte te dicen que te están vigilando y que te detendrán a ti y a tu familia. Una memoria USB tenía la información grabada y el teléfono estuvo oculto en un baño durante un concierto del grupo Nine Inch Nails. Obviamente se trató de una broma o de una mala acción de un sujeto. Nunca se supo de él. Hubo otro número. Que era el que estás viendo en pantalla. Y contestaba una grabadora automática en la cual se escuchaba una llamada. Que había sido grabada entre una madre y una hija. En el fondo de la conversación se oyen gritos y disparos. Fue otra broma estúpida de un sujeto que no tenía que hacer. El número del que estamos hablando, o sea, el que aparece en tu pantalla, tenía un mensaje que decía en inglés. Todos los agentes abran su libro ultravioleta. Sigan las instrucciones para la sección de la siguiente manera. 10, 2, 39, 11, 39. Sí, ¿eh? Todos los agentes hagan lo necesario para ver que la nueva construcción del sistema agente 36 se complete a tiempo. Algunas teorías de la conspiración sugieren que este era un número secreto del gobierno de los Estados Unidos. Yo en lo personal creo que todo esto proviene de una contestadora automática. ¿Para qué fin? No lo sé. Tal vez una broma. O tal vez haya algo más.